Esto es un termo, esto es un mate, esto es una caja y estos son mates con rome. Bueno, esta caja la voy a dejar acá a un costado, voy a cortar el plano para que sea más fácil de animar, ahí va. Antes de que termine la animación la vamos a abrir. Dato interesante sobre la caja, son cuadradas si las miras de frente, son un cubo si las miras en su totalidad y son un puntito negro si las miras desde muy lejos. Otro dato interesante de la caja, ¿crees? Bien. La primera caja de cartón fue inventada en 1817 en Inglaterra. Así que la caja, junto a los Beatles y las vacaciones de Mr. Bean, son las mejores cosas que salieron de ese país. Pero el punto es, unos 200 años después de que la caja fuera creada, se puso de moda el unboxing. Creo que la traducción exacta sería descajetar. Significaría algo así como sacar algo de una caja para revelarlo y dar una reseña sobre el objeto. Así que hoy voy a descajetar esto para mostrárselo a ustedes, pero antes voy a dejarles una imitación. Esta es una imitación de cómo yo reaccionaría si me acusan de un crimen que no cometí. No, para nada, es todo falso, yo no hice eso y acá tengo pruebas para mostrar que no lo hice. Así que me voy a quedar acá, en mi hogar, con mi familia y sin ninguna culpa. Y ahora mi imitación de cómo Marley y o Jay Mamon reaccionan si los acusan de un crimen. Bueno, tengo que seguir trabajando claramente mis imitaciones para que mejoren. Pero bueno, como lo prometido es deuda y como mi contador dijo que estoy a una deuda de vivir en la calle, vamos a descajetar esto. A ver, a ver qué hay. Es mi placa, es mi placa que me la dio YouTube, como todos saben. YouTube te da placa por distintas cosas. Cuando llegas al millón de suscriptores te dan una placa dorada, por cien mil te dan una plateada. Y a mí por pasar los mil suscriptores me dieron un sticker por los mil suscriptores. Bueno, me sirve, lo agradezco un montonazo. Lo voy a poner acá al lado de mi sticker de Guido Casca. Ay, parece que hay algo más acá. A ver, a ver. Ah, mira lo que es, mira lo que es. Mira. Ah, mira este. Te cae. Chau.